No, trae el motor a toda madre. Sí, con esto es bueno. Le quitaron batería. ¿Tienes las llantas? Chingues, mar las llantas. Esta es la plaza principal de Atecuaro. Vamos a iniciar un recorrido con un operativo de la Policía Estatal de Michoacán y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Vamos a ir hasta un punto que está en la zona limítrofe de Morelia, con el municipio de Villamadero. Hay varios vehículos robados, pues gracias a la denuncia ciudadana, pues los vamos a recuperar. Ya inclusive subimos algunas fotografías, ya ubicamos a uno de los propietarios de un vehículo, pues queda muy claro que la coordinación de los ciudadanos con las autoridades es fundamental para ganarle a los delincuentes. Hay que confiar, pero sobre todo hay que coordinarnos. Para ganarle a los malos necesitamos estar organizados los buenos. Acompáñenme, ya les voy a ir platicando. Todo empezó con una publicación en Facebook que se hizo viral. Se logró ubicar un depósito de autos robados e inclusive a una de las víctimas. Mismo que se encuentra ubicado a 23 kilómetros del libramiento de Morelia, recorriendo brechas y caminos vecinales. Lo que hace que esa cantidad de kilómetros se traduzca en varias horas de recorrido. Sobre el camino los mismos vecinos nos alertaban sobre la operación de personas con conductas sospechosas. También nos encontramos a dos unidades de la policía de Morelia, que al ver la publicación en Facebook se trasladó a la zona a peinarla en búsqueda de los vehículos. Pero sin el guía apropiado y por lo escondido que estaban, habría sido prácticamente imposible dar con ellos. Afortunadamente quien me envió la información se trasladó conmigo para poder ubicarlos. Después de casi dos horas por brechas, nos tocó caminar para poder ubicar el lugar. Se siguieron todos los protocolos, pues habíamos sido alertados sobre la presencia de individuos desconocidos apenas en días pasados. Y después de un largo caminar, aparecieron los vehículos. Un despliegue táctico de la policía municipal de Morelia tomó control de la zona. El propietario de una de las camionetas, después de más de un año que fue víctima de robo, no pudo disimular la alegría de reencontrarse con ella. Esta camioneta también tiene el motor, eso quiere decir que tiene la transmisión, quiere decir que la pérdida del dueño no será tanta. Y bueno, pues aquí hay una muestra clara de lo que se puede lograr cuando hay coordinación entre la ciudadanía y las autoridades. Aquí hay participación tanto de la policía municipal de Morelia, como de la policía de Michoacán y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y al parecer son varios los vehículos que hay en esta zona, los estamos ubicando y bueno, se los vamos a estar compartiendo. Las llantas están casi nuevas. Esta camioneta casi no tuvo mucha afectación. Así es que quien sea el propietario, pues el perjuicio no es tanto. Tiene mucho tiempo que la robaron. Si se fijan, no tiene winumo, es muy poco todavía. A diferencia de aquella, aquella camioneta, fíjense, ¿desde cuándo la robaron? Desde julio del año pasado. Amigazo, ¿desde cuándo te robaron tu camioneta? Platícanos cuánto la robaron y cómo fue que te la robaron. El 14 de julio la dejé atrás de Relaciones Exteriores. Fue a hacer el trámite para mi pasaporte. Se me olvidaron las fotografías y cuando regresé, ya se la habían llevado. ¿Y la recuperaste? Sí. Dices que en esta camioneta recorriste casi todo el país. Sí, parte del país. Pues como que aquí de los criminales es su guarida y como su yonque. Aquí los dejan cuando ocupan una pieza, pues están viniendo por ellas. Entonces, cabe destacar que cuando venían en el operativo para acá, ubicaron un vehículo robado también, un Honda. Revisaron una revisión de rutina, arrojó que era un vehículo robado también y también se recuperó en este operativo precisamente. Quiero destacarlo porque parece que hay una gavilla de malhechores que opera en esta zona y todo aquel que sea víctima de robo, pues voltea a ver para acá. Porque no es uno ni dos, son varios vehículos. Quiero hacer un reconocimiento a los policías. Andamos todos sin comer. Es tarde, está muy lejos. Llevamos varios kilómetros de brechas. Y estamos, aunque dentro del municipio de Morelia, pues en los límites con Villa Madero y cumpliendo ellos con su deber, con su trabajo. Y eso es digno de reconocerse. Una de las camionetas que fueron encontradas está completa, tiene sus rines, sus llantas, el motor. Y dicen que fue de las primeras que trajeron aquí. Si alguien la reconoce, si es suya, ya puede pasar con las autoridades en los próximos días. Es la placa NDN 9595 del Estado de México. Por favor, ayúdenos a compartir para que, si es alguien del Estado de México, pues pueda venir a su camioneta hasta acá. Es una H&N. Ya están los elementos de la policía ministerial recabando la información. Y pues vamos a seguir. Son varios los vehículos que hay. Vamos a seguir recorriendo esta parte. Y como les digo, muy lejana. Aunque estamos en Morelia, estamos en un rincón, la zona pues buscosa, en los límites con Villa Madero. Me dicen las personas que nos acompañaron que hace un par de días no estaban estas huellas de motocicleta. Lo que quiere decir que pues esta es reciente, hace relativamente muy poco pasó por aquí una motocicleta que seguramente es de los criminales. Criminales que estamos seguros viven en esta zona, operan en esta zona y que bueno, pues si nos ayudan ustedes tal vez podamos ubicarlos. Lo importante es que ubicamos una zona de operación de malhechores que seguramente no son los primeros vehículos que roban. Deben de ser muchos y que ustedes ya saben a dónde voltear cuando los despojen de sus vehículos. Gracias a una publicación de Facebook también se localizó a una de las víctimas. Platícanos qué sientes de a ver cuál es tu vehículo. No, se siente bien. Gusto. Al parecer pues no es mucho lo que le hace falta. Ya nada más ya hacer los trámites necesarios para tenerla de nuevo. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta de que tu camioneta... en una de tus publicaciones apareció este... lo primero que vi fue la placa en la publicación que pusiste? La placa. Y te dejabas venir para acá a buscarla. Exactamente. Y ya los encontré en el camino. Pues ya... Pues el hecho de haber pasado con ella y con mi pareja bastante tiempo pues sí este... se le llega a tener cierto aprecio a las cosas. La soldada... Es la indestructible. Así la conocían. Ah sí? Pues mira. Y sí, sigue siendo indestructible porque aquí está. Ahí está. Es que la anécdota es muy chistosa porque quien me la vendió es un conocido. Ajá. Y me la vendió sin refacción y traía llantas todo terreno. Estas no son lógicamente. Y me le digo oye, pero me la vende sin refacción. Y me dice ¿para qué? Estas llantas son indestructibles. Ajá. Y de ahí se quedó el apodo de indestructible. ¿Habías perdido la esperanza de encontrarla, me dices? Sí, la verdad sí. Dije, si no la desvalijaron ya o está en otro estado o en algún rancho porque es el estilo que se utiliza en los ranchos. ¿Es 4x4? No, no, no. Es normal. Mira. Sí que es indestructible. ¿Los rines son los mismos? Los rines sí son los mismos. Las llantas ya no. ¿Tiene tres rines? Dos. Dos. Aquellos. Acá es una llanta adelante y otra atrás. Sí, nada más dos puros rines. Qué cosas. El indestructible fue encontrada. Sí. ¿Cómo te llamas? Octavio. ¿Octavio qué? Octavio Nambo. Me llama mucho la atención, mucho la atención que los tres vehículos que hemos encontrado hasta el momento, ahorita vamos a buscar más, son Chevrolet. Como ya son carcajes muy viejos, ya nadie los va a reclamar. De hecho, perdón, de hecho, aunque estén casi nuevos, bueno, nosotros nos dejó ese Chrysler, estaba bien, tenía el motor, estaba todo, lo único que le quitaron fue la batería y partes del motor, talla llantas, talla todo, le quitaron los asientos de atrás, pero todavía se le podía rescatar, de hecho, estaba hasta mejor que esta. la bronca es que como somos del Estado, a nosotros no se nos permite llevarnos, ese día la señora por sí no puso el reporte, nada más a 911, y como no fue a 911, al Ministerio Público, perdón, a nosotros ya no nos compete, así en dado caso sería pasar al municipio o que el dueño del lugar fuera el que pusiera la queja de que ahí no puede, que le estorba, pues, solamente así ya nosotros le llamamos a lo que es tránsito del Estado y ya tránsito viene y se hace cargo del vehículo, pero mientras así sin reporte en el Ministerio Público, nosotros como policía del Estado no podemos llevarnos en el municipio, no sé. Tenemos una orden, hacemos un oficio y se lo ponemos al vehículo que está abandonado y se dan 72 horas, si no llega el dueño a escogerlo, en 72 horas se recoge y se lleva por abandono. Es el procedimiento a seguir entonces. Ah, sí, sí. Sí, de hecho, por eso nosotros a veces en conjunto con ellos les hablamos para lo que es la base de C5 para ver si se la puede pasar a municipio o a tránsito del Estado. ¿Alguien en la Blazer con cariño, por favor, que no hacen falta llantas? ¿Lantas? Ah, sí. No, hombre, con esto se importa. Que se fuera usted ya que van ya llegaron las dudas, que se pueda usted con las dudas que se va a llevar. Si no venga a derretarme por mi carro. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Ah, también, si se dio la vuelta ahí, si no, la verdad que está ya la lluvia ya no son, ya son por sectores y más pequeños. Sí. Ojo, para los que digan que la policía no trabaja, son casi las 6 de la tarde, vamos regresando de donde estaban los vehículos robados. Ellos andan sin almorzar y sin comer. Estamos en una tienda comprando sabritas, refrescos, porque no han almorzado ni comiendo. Nosotros siquiera andamos nada más sin comer para que lo tengan en cuenta nada más. Él fue víctima hace, ¿cuándo, Miguel? Fue el primero de junio. El primero de junio. ¿Cómo estuvo el robo de tu camioneta? Pues, ¿qué camioneta es? Una Chevrolet Cheyenne. Es la que estaba al fondo. Sí, la azul. Es la primera que llevaron a ese lugar. A ese lugar. Y resulta raro porque es la primera que llevaron, pero la camioneta Blazer, por ejemplo, la robaron en julio de hace un año, del año pasado, hace más de un año entonces. Y bueno, ahí parece que gato encerrado. Son todas las camionetas marca Chevrolet. Yo no sé, seguramente detrás de todo eso hay algún negocio de alguien que se dedica a vender puras piezas de marca Chevrolet. Pero vamos a indagar. Acababas de comprar la camioneta, me dices. Sí, tenía 15 días con ella. ¿Y ya habías perdido la esperanza de encontrarla? Sí. ¿Cómo te hice cuenta que se recuperó? Por la publicación tuya que subiste al Face, me di cuenta que era mi camioneta y por eso me puse en contacto contigo para saber qué estaba pasando con ella. En Morelia, en Michoacán y en México hay muchas cosas que están mal. Pero hoy, de manera coordinada, se logró una muy buena acción. Trabajando juntos la sociedad, la Policía Municipal de Morelia, la Policía Estatal de Michoacán y la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia se logró una muy buena acción. El cambio se dará en la medida en que las acciones buenas como estas se repliquen día con día y cada día sean más. En lo que a mí respecta, agradezco infinitamente al subsecretario de Seguridad Pública Carlos Gómez Arrieta, al maestro Israel Patrón Reyes de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a todos los elementos policíacos que participaron en el operativo. Gracias a ustedes, estoy seguro que cuatro familias michoacanas han vuelto a creer en la justicia. No, se siente bien, gusto. Gusto.